Si salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Que tú también si vuelvo, dime que me vas a dar La llegada a sus espaldes, ni hay que me dar ilusiones Si otros ganan amor lo que hacen, yo también quiero ganar Y ahorita te voy a pagar el efectivo, déjame Tienes efectivo o cuerpo mate Vas a cantar conmigo Si me gustan las manguernas En el que era dos o un tiempo En el que era dos o un tiempo En el que era dos o un tiempo No me gustan las manguernas Pero déjame pensarlo Que no me gustan las manguernas